Y ahora tenemos información de último minuto, otro accidente de tránsito ocurre precisamente esta vez en la zona 7, según se reporta, bueno, ustedes van a observar las imágenes, realmente el taxi como quedó prácticamente sobre las gradas de una pasarela. Esto ocurre en el sector de la 31 avenida y 18 calle de la zona 7, pero ya Magalí Alvarado se ha movilizado al lugar y nos tiene el siguiente reporte con relación a este percance. Como les indico, vean ustedes la forma en que ha quedado el taxi prácticamente sobre las gradas de una pasarela. Afortunadamente ninguna persona transitaba por el lugar en este momento, sin embargo, en el interior del taxi se localizaron botellas de licor. Dos personas fueron trasladadas por bomberos municipales a centros asistenciales que presentaban lesiones graves en diferentes partes del cuerpo. Ya tenemos a Magalí y nos tiene el siguiente reporte desde el lugar de los hechos. Magalí, buenos días. Así es, amigo televidente, muy buen día. Quiero comentarle que ya estamos ubicados en la zona 7, específicamente frente a la colonia Mario Julio Salazar. Usted puede observar que en ese lugar prácticamente se encuentra un automóvil empotrado en una pasarela. Usted puede observar mediante las imágenes de mi compañero Brandon Galeano que se trata de un taxi. Según los cuerpos de socorro, específicamente bomberos voluntarios nos indicaban que dos personas, un hombre y una mujer, fueron trasladados hacia el Hospital General San Juan de Dios de este accidente vial. Usted, pues, ya puede imaginarse la magnitud de este accidente. Pues le comento que acá estamos sobre el carril auxiliar de la zona 7 que conduce hacia el periférico. Prácticamente este automóvil, este taxi color gris quedó sobre la pasarela. Y según lo que nos indicaban también los cuerpos de socorro que estuvieron a eso de la medianoche en ese lugar, pues prácticamente el motor de ese automóvil quedó sobre la calle específicamente. Ya usted puede observar cómo este prácticamente quedó destrozado. Y le comento que las dos personas trasladadas fueron llevadas en estado crítico hacia el Hospital General. Incluso acá podemos observar cómo en el asfalto también quedaron los vidrios rotos de este percance vial. Y según lo que nos indicaban, ya dentro de este automóvil, específicamente del lado del copiloto, se encontraban varias botellas de licor. Así que a usted, amigo televidente, se le recomienda siempre tomar su debida medida de precaución, no exceder del límite de velocidad e incluso también, pues si usted está bebiendo, se le recomienda no manejar cualquier tipo de transporte, ya que esto pone en riesgo su vida y la vida de terceras personas que pueden estar en su camino. Usted puede observar también cómo quedó prácticamente este automóvil. Y pues a usted se le recomienda tomar sus medidas de precaución si se dirige hacia ese lugar, ya que le comento que prácticamente este se encuentra sobre el carril auxiliar de la zona 7 capitalina. Hasta el momento está la información que nosotros le podemos trasladar. Sin embargo, vamos a seguir en este punto y nos vamos a mover hacia la zona 18, donde se nos ha indicado de otro accidente vial para trasladarle a usted la información más actualizada. Hasta el momento es lo que le podemos trasladar y con ello yo retorno al estudio principal. Gracias Magalí por este reporte, realmente qué lamentable este tipo de percances. Las personas aparentemente en estado de ebriedad y bueno, la forma en que quedó el taxi es impresionante. Afortunadamente nadie transitaba en ese momento en la pasarela, de lo contrario hubiera sido fatal. Esta es la situación que se da, hay problemas para movilizarse en este sector porque la cantidad de conductores que pasan por el lugar aminoran la velocidad para observar el percance y esto está provocando ya problemas viales en este lugar, específicamente en el sector de la 31 avenida y 18 calles zonas siguientes. Si usted acostumbra utilizar este lugar, por favor, con toda la precaución del caso.